Bueno, en este disco que se llama Colegas, yo tengo la dicha de compartir con gente que yo admiro mucho y quiero mucho y he aprendido a respetar por su ejecutoria en la música. Y hoy, después de muchos años batallando, uno es por aquí, otro es por allá, tengo la dicha de cantar con este señor que es un gran sonero y una gran persona que se llama Germán Oliveira, que, bueno, es otro colega que nosotros hemos escuchado por muchos años haciendo lo que él sabe hacer bien y hoy me dio un banquete cantando con él. Así que bienvenido a Colegas Germán, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, gracias Gilberto, gracias por invitarme y por el honor de tenerme en tu disco. Para mí eso es algo espectacular y grande, para mí, porque eso te hace a ti hasta más grande, mi hermano, porque nadie hace eso. Pero gracias por tu humildad, tu sencillez y tu grandeza, y mi respeto y admiración hacia ti, hacia tu persona. Siempre he sido seguidor tuyo, siempre, desde que te conozco, desde que la orquesta la grande. Hace unos cuantos lunas atrás, pero el hombre está hablando claro. No, pero la verdad, Germán, es que yo creo que una de las cosas más bonitas que nos da este oficio, eso, a veces no nos vemos tanto como quisiéramos. Nos saludamos en los aeropuertos, detrás de la tarima, pero tenemos mucha afinidad musical y mucha afinidad personal, y entonces nos da estas oportunidades. Y yo creo que también estamos en una etapa de madurez, que como que nos disfrutamos más estas cosas, porque aquí, ustedes no lo ven, pero detrás por ahí es Datito Nieves, en otras de las sesiones, algunos de los muchachos entran, disfrutan, y se forma un ambiente bien bonito que se refleja después a través de lo que grabamos. Así que, la pasada es súper y es de maravilla, hermano. Y como son números, entre cinco, seis minutos y eso, pues no se pierde con las ganas. Espero que esta sea la primera de muchas veces que podamos cantar juntos. Sí, señor. Camínalo, hermano de Belibera, con tu colega. Ahí nada más. Cuando yo llego a mi casa, cansado de huarachar, oigo un cencerro en la puerta, y coge hoy en mi abacuar. Cuando yo trabajo es risa, cuando no trabajo es llanto. Negra, no te apures tanto que el trabajo no precisa. Llamo a mi mujer, se me hace la sorda, voy a tocarla, quita la mano. Yo no trabajo, no lleno placeres. Llamo a mi mujer, se me hace la sorda, voy a tocarla, quita la mano. Yo no trabajo, no lleno placeres. Ay, mi Dios, que bravas son las mujeres. A ver, a ver, te encuentro un favor. Cuando hay trabajo hay placeres, y si no trabajo no. A ver, a ver, te encuentro un favor. Y la mía no entiende que cantar es mi trabajo, que cantar es mi negocio de la vez. A ver, a ver, te encuentro un favor. Por eso, si llego tarde, mi socio, me cierro el candado y me cierro el portón. A ver, a ver, a ver, te encuentro un favor. ¡Vamos! Así es, hermano. Muchacho, pero no podemos vivir sin ellas, Inverto. ¡A ver, no! A ver, a ver, a ver, a ver, te encuentro un favor. Porque a mi Olivera me dice que me da la vida entera, depende a la hora que llegue. ¡A ver, a ver, a ver, qué bravas son las mujeres! Por eso yo no me quedo en la rumba Santa Rosa. Yo llego temprano acá si le digo a mi esposa, mami, llegue. ¡A ver, a ver, a ver, qué bravas son las mujeres! Ella me dice, quédate en la calle volando. Tú sabes a qué te atienes. ¡A ver, a ver, qué bravas son las mujeres! Por eso yo no me quedo en la calle, yo sé lo que me conviene, yo sé lo que me conviene. ¡A ver, a ver, qué bravas son las mujeres! ¡Oye, Messier! Muchacho, ¿qué lío me voy a buscar si no llego? ¿Cómo sabes? ¡Qué bravas son las mujeres! ¡La nena sabe! ¿Qué qué? ¡Amina, no! ¡Qué bravas son las mujeres! ¡Qué bravas son las mujeres! ¡Qué bravas son las mujeres! ¡Qué malas son cuando olvidan, qué buenas son cuando quieren! ¡Qué bravas son las mujeres! ¡Santas rosas son hermosas, ay, qué bellas las mujeres! ¡Qué bravas son las mujeres! ¡Ay, cómo se adoran, pero la verdad es el man que nadie le hace entiende! ¡Qué bravas son las mujeres! ¡No, que no, 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 son un enigma! ¡Qué bravas son las mujeres! ¡Son bravas, son buenas e inteligentes! ¡Qué bravas son las mujeres! ¡Eso es así, pero qué ricas son las mujeres! ¡Qué bravas son las mujeres! ¡Y las queremos y no perdemos si una cintura se mueve! ¡Qué bravas son las mujeres! ¡Son ricas, buenas, hermosas en todos los continentes! ¡Qué bravas son las mujeres! ¡Qué bravas, qué bravas, qué bravas son! ¡Qué bravas son siempre! ¡Qué bravas son las mujeres! 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 Gracias.